Así es cracks, oh si, hoy iniciamos el entrenamiento para participar en Pandalorian Así es cracks, la nueva serie llamada Pandalorian es de Valeria y pues también de los otros tracks Y pues hoy empezamos nuestra serie individual para pues competir con ellas Obviamente no vamos a llegar a lo tonto, no vamos a llegar a lo menso, a dar la cara Vamos a llegar a dar la cara pero a ser nuestra casa ideal a pasarnos el Minecraft primera vez nosotros aquí En este video vas a ver la primera parte de la serie ya que pienso que sean unos pues cuantos videos Creo que unos 4 videos, 5 videos de la misma serie llamada Mageland entrenando para Pandalorian Así que cracks, pues empezamos con el video y pues espero que les guste Pero antes de decirles les pediré que se suscriban, que les den like el video y que lo compartan con tus amigos Ya que estamos a punto de llegar a los 100 suscriptores Así que nada más que decirte, empecemos con el video Y pues sabes que esta serie, pues ojalá que no empiece mal, ojalá que empiece bien Y pues vamos a ver que pasa Así que vámonos con el macuache más sexy del mundo Let's go I was pulling out my hair, the day I cut the deal Chemically calm, was I meant to feel happy That my life was just about to change One life pretending to be the cow got the cream Oh, everybody said Marina is a dreamer People like to... Hey, que... ¿Vas y buenas? Aquí de Mayatw, el zorro mapache más hermosísimo del mundo Y hoy cracks, hoy estamos en la serie individual que estoy haciendo para entrenar para Pandalorian La neta, sí, no me sé ese nombre, pero sí Valeria creó su propio servidor Así que me invitó a jugar con ella y con los demás cracks Y también invitar a algunas personas que ustedes ya conocen Como los mimos de Tacoland y todas esas cosas de Masterland Pero hay una sorpresa, gente Hay una sorpresa que les diré más después cuando termine esa serie De Mike Lang, ¿no? Es una serie que la estoy haciendo para practicar un poco Para no llegar a lo menso A Pandalorian, wey Porque ahí sí, ahí sí te exigen mucho, wey Ahí te hacen llorar, wey Ahí te tratan malísimo, wey Aquí, aquí hay otra todavía, wey Aquí ando la nueva skin del mapache Esta, esta aquí no la voy a usar en Pandalorian Que conste Ya que usaré una blanco y negro, wey Porque hay que usar blanco y negro, wey Porque aquí hay puros pandas Hay una abeja allá al fondo, wey No me voy a desempujar, wey Y se cae, se cae, wey No mames Voy a ir ahí a cuidar a la abeja, wey O sea, quiero cuidar a la abeja, wey Porque mira, qué chula está, mira Está chulísima, ¿no? No, la madre acá pusiste Vale, gente Pues ya vieron que me desmadré mucho Le voy a dejar un poquito el volumen Al juego ya Que se escucha cada vez que me muevo, wey Y eso no me gusta Bueno, o sea, creo que no se le bajó nada el volumen Ok, ya está Hasta ahorita Vale, ahorita sí Bueno, sí, gente Y pues esta serie, pues Tengo que pasar Minecraft, wey O sea, yo nunca me he pasado Minecraft Para serles sinceros Nunca me he pasado Minecraft Yo solo juego por diversión Y molestar a la gente, wey O sea, esa es mi vida, wey No tengo vida personal, wey O sea, no Solo juego a la gente Y ya no me paso ningún juego, wey Una hora después Lo primero que hay que hacer Para pasarte Minecraft Es, pues Reconectar madera, wey Obviamente Obviamente me quedé trabado ahí Me estoy quedando trabado, wey ¿Qué pasa? A ver, pues Eh, pues Reconectar madera, wey O sea, no mames Son cuatro de madera, gente Para hacer una Mese grafteo Bueno, creo que es poco Un poco más para Poco menos Para hacer una mese grafteo, wey Ok, vamos a ver aquí Aquí, aquí Ok, tengo 16 de eso, wey Tengo 16 Y pues sí, vamos a hacer aquí Aquí, aquí, aquí Mese grafteo Mese dos Cemento Mese ocho palitos A ver Ahora sí Ahora sí, gente Ando un poco nervioso Ya que mi primer día Jugando esta cosa En modo hardcore Modo todo Espada no necesito por el momento, gente Ok, me quedo sin nada Ok, necesito más madera Hubiera comprado una hacha mejor Hubiera hecho una hacha mejor Ahorita Voy a hacer un pico Que no me sirve para nada Por el momento Dos horas después Ok, ¿sabes qué? Solo vamos a hacer esta herramienta Solo esta herramienta De madera ¿Sabes? Porque voy a hacer Todas las herramientas Que vienen de piedra, wey Si, wey Yo rompo las reglas Aquí, wey Ya sé que tenemos que hacer Todo lo de madera Primero Pero no, gente No, ahí ya vieron Que me cambió la skin, ¿no? Cuando me vi el vergado Ese cuando me caí Pues me cambió de skin Hasta todo rojo Se puso el mapache Ok, vamos a ver Gente Voy a recolectar Oye, ¿por qué chingado Piedra me va a hacer picar Piedra me va a hacer picar Madera, ¿en serio? No hay piedra ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Que piedra Por fin Una de piedra, gente Uno de piedra Llevo picado No hay más de media No hay más de media Ahora aquí Dos de piedra Ok, esto es pura piedra, gente Esto es pura piedra No sé qué había sucedido anteriormente Pero pura de cita Y todas esas cosas No necesito eso, gente Ok, esto es piedra, eh Si no veo No veo nada Pero esto es piedra, wey No me equivoco Es piedra, esto Porque según los mods Que instalé Pues creo que instalé Una mochila O no mames Creo que eso Creo que eso Bonita, piedra chula Seis horas después Calmado, gente Ah, mira Me funcionó la mesa de trabajo, wey Ay, me trabé Ok Ok Ojo, ojo Ojo Bico de piedra Eh, esto también Una pala Por si acaso Ok, ok Seguimos picando, gente Seguimos picando Seguimos picando Seguimos ¿Puedo hacerme una Antorcha? ¿Puedo hacerme antorchas? ¿No? ¿Puedo hacerme una antorcha, wey? Uno de carb Ah, huya ¿Y esto qué? Es huya, wey No mames Ok, ¿qué es lo que necesito? Palos Neta, wey Palos, netos Para hacer esto Neta Palos puedo hacer ahorita Ahí están ¿Por qué no? ¿Vaya? Minecraft En tu cara En tu cara Vale, en 20 ¿Por qué no? 20 me hago Porque puedo Y porque quiero 6 horas y media después Me encanta, gente O sea, mira En este En el inventario Inventario Mira cómo se mueve Creo que así se hace todas ¿No? ¿O no? No, no, no En Masterra Nunca ha sido así, gente El antiguo narrador Se cansó de esperar Y tuvieron que contratar A uno nuevo Ok, en la 7 En la 5 4 3 2 1 En la 0 ¿Por qué sigo picando? ¿Por qué sigo picando? ¿Gente? ¿Es normal esto? No, bueno, mami Esto no es normal ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¡Su puta madre! ¡Puta madre! ¿Qué ocurre? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Tonto Tonto Tontísimo Ok ¡Ojo! ¡Una mina! ¡Una mina colombiana! Ok, ¿no? Ok Que entendió Entendió, gente ¡Ojo! ¡Ojo la vita! Aquí seguro hay hierro Aquí neta hay hierro Aunque no lo crean Hay hierro aquí, gente Opa 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 Respruebo, gente A ver A ver, a ver Hierro, gente Hierro Necesito hierro Necesito hierro Necesito hierro ¡Ahí está hierro! Lo veo, lo veo, lo veo Lo siento, lo siento Lo quiero Aquí está hierro Aquí está hierro, gente Estoy feliz ¡Hay uno de hierro, neta! ¡Neta! Para nada Para eso celebre tanto No mames Óyeme, pero esta ¡Baja, guacho! Hasta que me pegues, eh Hasta que me pegues, eh, perro ¡Hasta que me pegues! ¡Hasta que me pegues! ¡Guacho! ¡Baja, perro! ¡Baja! Le quisiera romper el bloque En el que está, eh Porque me puede pegar Me voy a mover ¡Ah, ah, ah! ¡Vaya, vale, vale, vale! Necesitas ayuda, perro Necesitas ayuda Para que me pegaras A ver, a ver Aquí estoy mal ubicado Porque bien puede... Oh, mira cuántas flashas Dejo el perro No puedo agarrar Ah, pues es que chiste Mira cuántas desperdiciones Me ha pegado dos ¡Deja de pegarme! Inútil Vete a ver YouTube A ver ¡Eh, perro! Ve y vete YouTube Ve y vete YouTube Andate a ver Alexander Martínez Aquí no me vengas a joder Vete Ok A ver si ya le da Lo que el paso A ver Voy a ir por aquí, gente Aunque creo que es una Muy mala idea Ya que esto no lo haces En un primer día, eh Bajar hasta la Menos 25 Menos 51, wey ¿Esto es nuevo? Creo que es nuevo No hubo que yo nunca había pasado hasta aquí Voy a hacer Me recuerdo que estaba la Bedrock Luego no sé Luego no sé Creo que me voy a salir cayendo, gente Voy a perder todo lo que llevo Bueno, no es tanto Ya que uno de hierro Pues no me funciona para nada Ok, veo oro Pero no tengo pico de diamante, wey Ni de hierro, ni de nada, wey No tengo ni nada No tengo nada No tengo nada Soy pobre, wey ¿Qué vamos a ver aquí? Ay, Dios santo Ok, ya tenemos una nueva Nuevo Nuevo conocimiento, gente No vamos a hacer esta bayuncada En Pandolarian Pandalarian Pandalorian, wey No sé cómo se llama Ok, porque o sea Ojo Aquí es la piedra Porque o sea Es una tontería, wey Ok, hay la pilazoli Pensé que era diamante Pero no lo es Así que ya Ok, aquí hay hierro Aquí hay hierro Aquí hay hierro Ojo Repito Oh Hierro ¡No! ¡No! No Ay, que la suerte Min, la suerte No tengo Y la mesa Y la mesa De crafteo No, ya Vale, madre Ok, gente Hay que respirar hondo Me falta una de madera Me falta Una de madera Me falta Ok, ok Aquí está el hierro Hasta ahorita parece Es perro Espérate ¡Esmeralda! ¡Ay, que Mike! Te voy a dar Ok Ok No sé dónde está la mesa Ya sé dónde está la mesa Ay, es que está sin útil Hay que volver todo Ok Calmado, gente Ah, mira Me funcionó la mesa De trabajo, wey Ay, me trabé Ok Es neta Porque o sea Afuera tengo que volver, wey Porque o sea Allá está la mesa Y hay madera Y todo Y o sea, wey No mames Y tú dejas de Y sigues ahí Te dije Ve a verte YouTube Ve a verte YouTube Perro Vete Ve a verte Vale Toysi Mames A mí no me vengas a joder No me dejo Si no te gusta La Isabel Martínez Pues Es tu problema Y déjame Ey Fuck man Hola, buenas tardes Ey, hombre Ey Me va a salir matando Este inútil Y voy a gritar más de lo que No No, no, no Ay, ay Ay, ay Alá, tacha Excelente Mike Excelente Repro Ok, salta Salta, salta, salta Salta, salta, salta No mames Ya me perdí Por ahí arriba Déjame Ay O sea, me va a salir matando Y me voy a odiar tanto Pero tanto Pero tanto No Ya me voy a caer Es que soy inútil Estoy inútil No traje una mesa Ay, ay Ah, ok, 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 ok Mames, tranquilo Tranquilo Aquí hay hierro Pero no puedo picarlo Porque el tonto El mapache de zorro Olvidó la pinche mesa De grafteo No mames Ay, ay, ay Esmeralda Ay, oro La pilazuli La pilazuli Es diamante Es diamante Es diamante Fuck Creo que puedo subir Por aquí, ¿no? Vale, si me mata Algún mod de aquí, gente Les aseguro que Voy a odiarme Montonazo Montonazo Ala Y gasto la madera Vale Para que veas Minecraft, perro Ok, ok Me voy por aquí Ok No, ok Aquí estás tonto Aquí estás tonto No es así Ok, tengo 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 Montonazo de stacks Quita eso Tengo un montonazo de stacks De piedra, gente Puedo usar la que se me dé la gana Es diamante, gente No me lo puedo creer No me la contes así No me la contes así Que lloro Es diamante, gente Es diamante Mi primer diamante de la serie Y no puedo picarlo No puedo picarlo ¿Por qué? Porque es más inteligentísimo Ok Otro zorro A vos Otro diamante No me lo creo No me lo creo ¿Por qué me haces esto? Minecraft, en serio ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, gente Estoy siendo amenazado Por un enderman ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, desde hace rato Me estaba amenazando El siguiente hermano Pero ignórenlo, güey Ignórenlo Ya que a mí lo que me falta Es comida Una Otra Es un pico de hierro, güey O sea Una mesa de crafteo, güey Mesa de crafteo, güey Ya que ando voliendo madres aquí No sé por qué no pensé en eso Antes de bajar Millones de bloques, güey Pero Bueno Esta es mi historia Esta es mi historia, gente Vamos a ver ¿Qué era el inicio de serie? No, ¿Qué era el inicio de serie? Eh, pues Taco Ojo ¿Se fue aquel? ¿Se fue a ver YouTube? Vale, excelente Se fue a ver YouTube Excelente Se fue a ver YouTube Pero Aquí Ahí es, ahí es, ahí es Ahí es, ahí es Ahí es, gente Ahí es, ahí es, ahí es Aquí donde subí Ahí es, ahí es Me estoy trabajando Me estoy alegre Estoy alegre Ahí es, gente Ahí es Aquí es, aquí es, aquí es Ok, aquí me hace crafteo Me hace crafteo Vamos Vamos Siu Siu, gente Siu Podemos hacer un pico de De hierro De hierro De piedra, ¿ok? Ok, hacemos este Hacemos dos, gente Hacemos dos ¿Por qué no? Hacemos dos, vale Y me llevo Y me llevo a la mesa de crafteo ¿Por qué no? Si me la llevo Me la llevo Me la llevo Excelente ¡Vámonos! ¡Woo! 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 Ok, excelente, gente Excelente Siguiente paso Siguiente paso Recoger la Ah, vale El hierro, el hierro, el hierro Falta el hierro Ok, ah Fuck Falta el hierro Falta el hierro Y haciéndome daño Y no tengo ni comida O sea, no mames Pero, o sea Necesitamos hierro, gente Lo más primordial ahorita es hierro Ok, creo que por aquí es el hierro, ¿no? Uy, uy, uy Aquí está el diamante Pero ¿Qué chingados? ¿Qué? Ok, ok Ok, ok Vamos Vamos, gente Sí, me estoy arriesgando, gente Me estoy arriesgando un montonazo Que, pero me está hablando Voy a hacer no mames Ok Creo que este es parte del mod, ¿no? ¿Qué es eso? Mira que se murió Aquí está, aquí está, aquí está ¿Vale? ¿Qué estás haciendo? ¿Me tienes algo para mí? Creo que sí, ¿eh? Creo que sí No Ok, ok Te sigo, te sigo, te sigo, te sigo, te sigo ¿Aquí? ¿Qué? ¿Qué? Ok, ok ¿Qué? Ok ¿Eso? ¿Quieres que tome eso? ¿Vale? ¿Vale? ¿O qué? ¡Ojo! ¡Va diamante! ¡Va diamante, gente! ¡Va diamante, diamante! ¡Joder que tenga algún pico aquí! ¡Joder que tenga pico! ¡Ale, dale, dale! ¡Vale! ¡Comida! Vale, comida Estaba pensando mucho ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si es comida, güey Si es comida Vale, tenemos fardo de heno, gente Tenemos seis de heno, ¿vale? Seis de heno Y tenemos un horno Ok, gracias, niña No te conozco Pero muchas gracias Muchas gracias No te puedo ni pegar Creo que eres una diosa de De Pandaloria No, no mames, no mames Pero bueno Muchas gracias Vale Tenemos hierro, gente ¿Más hierro? ¡Hay hierro, hierro, hierro! ¡Hay hierro! ¡Uh! ¡Salud, salud, salud! Vale, nos vemos Vamos a ver A ver, gente Estoy emocionado Estoy súper emocionado, gente Una diosa de Pandaloria Creo que fue esa No, no sé, no mames ¡Uy! Casi te caes Casi te caes Pinche zorro Pinche zorro culero Ok, ok ¡Aquí está! Tenemos hierro Y diamante ¡Woo! Creo que este hierro Tengo que Ponerlo Se ha quemado Se ha quemado No, se ha quemado No, se ha quemado No, se ha quemado Vale, ¿cuánto? Creo que con los cuatro basta, ¿no? Solo quiero un pico, güey Solo quiero un pico de esto, güey ¿Qué? ¡Ah! Palos, no sé palos, palos No, pero voy a necesitar un palo No, no, no ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Y el? ¿Y el? ¿Y el pinche? ¿Cómo se llama esta cosa? ¡Ey! ¿Cómo se llama esta cosa? ¡El carbón! ¡El carbón! ¡El carbón! ¿Qué hiciste? ¡El carbón inútil! Oye, está bien ser menso Pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ser afán de romper récord? Se acuerdan, se acuerdan, se acuerdan Había puesto Había puesto madera ¿Tienes madera, güey? Ayúdame ¿Tienes madera? ¿Tienes madera? Ayúdame Ayúdame, por favor ¿Tienes madera? Sí creo que tienes madera ahí Pero bueno ¡Nos vamos, gente! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos, nos 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 vamos! Creo que ese es Catherine Bermúdez, ¿eh? Porque no sé por qué me... ¡Ah! ¡Más diamante! ¡Más diamante! Ok, creo que es Catherine Bermúdez esa chica porque me tienta mucho, ¿eh? Me tienta... Vale, cuida, cuida el horno Cuida el horno Cuida el horno, por favor Uy, uy, uy Más ¿Qué es eso? ¿Es diamante o qué? Gente, sí, es diamante, gente Me voy a volver loco Pensé que era solo mi primer diam... ¡Oh! ¡Uy, uy, uy, uy! Casi, casi, casi palmo, ¿eh? Casi palmo, gente No andamos con cosas Ahorita cero, cero, hay un cadastro Ok, hay madera aquí ¡Hay madera! Ay, casi me caigo Casi me caigo, casi me caigo Hay madera, gente Hay madera, hay madera Hay madera Vale, uno Y dos ¡Noooo! Ay, no, dime Ay, no, dime Esto solo queda de esta de madera No la calles No la calles ¿Más diamante? No, no es, no es más diamante Yo me estaba alegrando Pero no es más diamante, ok Vamos aquí ¡Noooo! ¡No! 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 Oh, Rolda ¿Eres estúpido o qué? Gente, alguno sabe ¿Dónde chingados hice eso? Mátame, mátame, mátame No tengo nada más que perder Hazlo, hazlo Hazlo, hazlo Hazlo Ya No tengo nada más que perder No mames Fuck, man Fuck, fuck ¿Dónde era, gente? Creo que era por aquí, ¿no? Recuerdo que había Agarrado madera aquí Y creo que piqué para abajo Es que, o sea No había ni una mina, güey Ok, aquí está el mesa de crafteo Ojo Ojo, mesa de crafteo Ojo, eh Pítate, güey No mames Ya, güey Ya, güey Ya, gente, joderme Ya Ya, güey Ya, 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 ya Vete a la verga Ok Ya, déjenme de molestarme Ok ¿Dónde era, gente? Creo que voy a tener que ver el video Creo que voy a tener que ver el video nuevamente Ojo 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 No, ojo No, no es por aquí No es por aquí Sí, sí, sí O sí, o sí No, no es por aquí Ya 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 Dejen de molestarme ¿Por dónde era, gente? Ya, neta Ni ustedes se acuerdan Ni ustedes se acuerdan De que estamos tontos Todos ¿Cómo vas a picar Para abajo Cuando sabes que el bloque Que vas a picar Y no hay nada abajo Deja Ok, aquí estoy a salvo Aquí estoy a salvo No 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 Se me trabó todo Se me trabó todo Ojo aquí ¿Puede ser aquí, gente? Ojo Sí 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 No tengas estas coordenadas Hazlo de estas coordenadas No Quis Vamos en 3 2 1 Ok 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 Esta es otra caída, gente Creo que esta es más Ok Otra vez se crafteo Otra vez se crafteo ¿En serio? La quito Y creo que es palmo, gente Ay 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 Gracias por ver el video.